Aunque en nuestro país contamos con la voluptuosa belleza de Janet García, no cabe duda de que en ocasiones, la chica del clima argentina Sol Pérez le hace la competencia, e incluso le ha ganado varios fans debido a su sensual carácter y rubia cabellera. Sus cachondas fotografías en paños menores son una gran motivación para sus casi 4 millones de seguidores, a quienes consiente sin pudor alguno mostrando sus atributos desde los más inimaginados ángulos. En esta ocasión, una página de fans de la modelo compartió una fotografía que valía la pena difundir pues se trata de una sensual selfie de Sol en el baño, que llamó la atención de los internautas por dos detalles. Resulta que como Sol no llevaba sostén al momento de tomarse la foto, se le escapó una pequeña parte de su intimidad, además, mostró orgullosa su tanga roja al dejar abierto el cierre de sus apretados yeangs. Los fans de la guapa argentina expresaron de muchas maneras que, definitivamente, Sol no solo hace la predicción del clima, sino que lo maneja a su antojo con sus infernales fotografías. Que linda tu tanguita roja mi amor rr, que se caiga el pantalón. Estas hermosas besos marca de labios marca de labios marca de labios marca de labios, y te ves increíble, simplemente bella, sí. A pesar de que esta vez Sol Pérez no apareció luciendo sus aclamados bikinis, no cabe duda de que encendió a sus fans de una manera muy cruel, pues al censurar la foto con un emoji en su busto frustró a muchos, quienes expresaron su inconformidad reclamándole por no haber dejado la foto como estaba. Con información de la neta noticias, fotografías tomadas de Instagram, arroba solcipered y arroba solpereperfect. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!